Hoy en mi ventana La noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a las tres uno lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a las tres uno lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que al tiempo lo don mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás ¿Te crees que no me doy cuenta cuando la miro y te miro del brillo de tu mirada? Cuando te habla el oído, como has tenido el coraje, mira lo que has conseguido Que me traicione una amiga y traicionara a tu amigo ¿Cómo poder explicarte lo que ha pasado conmigo? Que estoy sintiendo por alguien lo que jamás he sentido Esto no es culpa de nadie, la vida me ha sorprendido Hoy alguien supo escucharme como tú nunca has podido Ella está jugando contigo y conmigo Quiero explicarte lo que me ha ocurrido No quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo Entre ellos ya estaba todo perdido Lo que ella ha hecho se llama traición Esto no hubiera pasado si yo lo hubiera sabido Quise contarte mil veces Pero jamás me has oído ¿Cómo podía imaginarme? Era mi amiga y tu amigo Si tú no lo has visto antes Fue porque no lo has querido Ella está jugando contigo y conmigo Me siento libre como nunca he sido No quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo No es lo que piensas, no me has comprendido Lo que ella ha hecho se llama traición Por una vez en la vida Escucha lo que te digo No es a ella quien amo Esa persona es mi amigo No es a ella quien lo ha hecho se llama traición No es a ella quien lo ha hecho se llama traición Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje digo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al nacer en la mona Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al nacer en la mona Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme estas estrellas Que vemos tú y yo a ser en la mona Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Porque te quiero a ti Porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejo los montes y me vengo al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre lo llevo atado En un pliegue de mi talle y en el vies de mi en agua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Porque te quiero Deje los montes y me vine al mar La 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 Señora Diana la vi a su infancia asomada Sueños de cielo que tuvo sin hambre en la escuela Volaría lejos A secar en el rocío una estrella Señora Diana la vi a su ventana asomada Si está sin sueño que mece su sombra en la alcoba Buscará en su cielo Porque abajo otros niños no sueñan Y al despertar Cerrará un cielo viejo Que ya no es más Señora Diana la vi despertando de un cielo Supo que todos no tienen su infancia de sueños Aprenderá un juego De cambiarle el color a otros cielos Y en el jugar Abrirá un cielo nuevo Que es de verdad ¡Gracias! 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 Aleluya Es grande el mar, más grande el cielo El universo también lo es Esos son mundos donde hay vida Ojalá haya un lugar para los dos Aleluya, Aleluya Allí tu mano tomará la mía Como las gaviotas con mis deseos Vuelan alto sobre el mar Y Aleluya 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 Allí tu mano tomará la mía Como las gaviotas con mis deseos Vuelan alto sobre el mar Y Aleluya Y Aleluya Y Aleluya Tú eres como un sol En mis noches Luna y su fulgor En mis sueños Tú Por siempre Tú Eres el milagro de amor En mi mundo Tú has sabido ser Esperanza 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 Ilusión Y fe Y el hechizo Y el hechizo De el querer Y por ti Y por ti Solo por ti El mundo Gracias a Dios Que me dio Tu amor Cuando en las noches largas Cuando en las noches largas Una esperanza miente Una esperanza miente Cuando la angustia es fuerte Sufres Te mueres Y hoy te vi Cuando a la puerta triste Cuando a la puerta triste Rama la tarde fría Quiere tu noche tibia Sufres Te mueres Y hoy te vi Mirando rosas Hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Yo te vi Cuando caminas lento Bajo Bajo la lluvia fría Cuando las luces pisas Sufres Te mueres Cuando se acaba el sueño Que te humedece el día Cuando tú Y hoy te vi Cuando a la puerta drop Y me quedas Te mueres Cuando a la puerta maid Y hoy te vi Y hoy te vi Cuando a tu cuarto miras Quiero ser un bote de color y salir anunciado por la televisión Quiero ser un bote de color y salir anunciado por la televisión Quiero ser un bote de color Quiero ser un bote de color y salir anunciado por la televisión Quiero ser un bote de color y salir anunciado por la televisión De satisfacción, ser un bote de color Quiero 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 ser un bote de color ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video